Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para las personas que se están suscribiendo en estos momentos. El dólar ha estado batiendo récords históricos en su cotización frente al peso colombiano en las últimas semanas. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita. Empecemos. A pesar del contexto internacional, en el que hay nerviosismo en el mercado por la posible entrada de Estados Unidos en recesión económica, varios analistas también han indicado que la situación en Colombia se debe a la incertidumbre producida por la elección de Gustavo Petro. El expresidente, Iván Duque, indicó al finalizar la entrega del Premio Nacional de Alta Gerencia 2022 que es importante que el nuevo gobierno entregue mensajes de tranquilidad que calmen a los inversores extranjeros. Mientras haya camino de incertidumbre, la inversión se va a ir y van a tratar de liquidar y sacar recursos, utilidades. Yo creo que lo importante es que haya mensajes de certidumbre de cara al futuro, señaló Duque. Al respecto, Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter, justamente citando un trino de W Radio, en el que se referían a las declaraciones de Duque. A quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar, que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento, ojo. No pierdan sus dineros, trinó el presidente electo. ¡Gracias!